este lunes llegamos a caribbean cinema de downtown center donde se realizó la premier de la primera parte de la película el equipito todo por una herencia bajo la producción de miranda film anillo film y caribbean cinema allí se reunieron los protagonistas de esta producción que dirige roberto ángel salcedo y que estará disponible para el público desde este jueves 19 de septiembre en esta cinta roberto ángel retorna su faceta de actor en compañía de un elenco protagónico que reúne a la insuperable manolo osuna mel y mel juan carlos pichardo francisco sanchís alex mato a vermena el nagüero daniel luciano que en wu el doctor nasta y que ni grillón entre otros muy complacido el resultado ha sido muy agradable el público ha reaccionado de manera positiva y al final es el objetivo es concibir una idea poderla presentar que la familia se reúne del cine y disfrute muy bien la tendida es caña la insuperable este me demostró que tiene mucha disciplina me sorprendió la gran disciplina que ya tiene la disposición puntual en sus ensayos nunca sus ensayos y puede trabajar con ella fue un placer y ojalá y podamos repetir la experiencia el fin relata la historia de ángela una muchacha de campo que cuidó a don marcelo un hombre que nunca tuvo hijo y por lo que ella resulta ser su única heredera hoy me siento súper bien emocionada complacida de haber trabajado en esta película y que haya tenido la aceptación que tuvo la gente gozó muchísimo y se rumora que viene una parte 2 así que ya tú sabes robertico estamos activos mi amor muy una experiencia muy bonita de verdad que si de la mano de miranda fila en anillo fila me sentí como en familia y de verdad no tengo palabras ángel en compañía de su primo miguel ángel alman el equipites en ese proceso ocurrirán situaciones hilarantes e inesperadas que harán de esta historia una súper experiencia de acción humor y diversión la película con son muchas risas en los presentes y no era para menos aunque tendremos que esperar la segunda parte para saber en qué para todo esto el personaje de la insuperable porque tengo un papel totalmente diferente y eso fue un poquito difícil pero nada más te gustó tu personaje que empezaste el cine la república me encantó me encantó que hay que darle más apoyo que de verdad vale la pena saludo para la gente red gracias por estar ahí y gracias a ustedes por apoyarnos y vayan a partir del 19 de septiembre a toda la sala de cine del país a gozar con la familia a ver el equipo gracias el viernes 20 de septiembre la película abre en cine seleccionado de varias ciudades de los eeuu donde hay una afluencia importante dominicano y que ha estado dando los respaldos sistemáticos a todo lo que se está desarrollando y produciendo en el país yo soy david ruiz y esto es gente rd viva expresión de dominicanidad gente rd.com viva expresión de dominicanidad